Y le damos continuidad a Cuatro Rumbos de manera muy especial en el día de hoy. Así que lo que se impone, según Mario y según Peti, viene una zamba. Así que bailarines, a buscar pañuelos, que viene una zambita para bailar. Cuando quiera. Así que bailarines, a buscar pañuelos, que viene una zambita para bailar. Así que bailarines, a buscar pañuelos, que viene una zambita para bailar. Así que bailarines, a buscar pañuelos. 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 ¡Qué bonito!